Y Vegetta, sobre todo, el que más. ¿Sabes más? Oh, ya. Quackity a veces. ¿Qué? ¿Yo qué? Nada. ¿Sabes lo que a ti te hace falta? A ti te hace falta que te anexen. Silencio, silencio. Un momento, por favor. Un silencio, por favor. ¿Y a ti que te deporten? ¿Por qué crees? ¿Por qué crees, Rubius? Oye, un momento. Un momento, por favor. Silencio. Si queremos mediar en el conflicto, hay que guardar silencio y respetar el turno de los demás, ¿ok? ¡Me veo lo que me digo! ¡Me veo lo que me digo! ¡Este viejo viejo! ¡Esto me ofrezco todos los días! Insultos, amenazas y ataques constantemente. ¡Dele, dele, señor Terapia, dele! Bueno, estaba diciendo ¿Por qué dices que Titi está vivo, Rubius? ¿Por qué está vivo? Porque está en mi casa. Está ahora mismo abajo en mi casa y lo llevo cuidando. Y lo llevo cuidando. ¿Y lo qué? ¡Adelante, Sabopeta! ¿Qué? Mira. Puedes tomar asiento, Sabopeta. Si queréis confiar en alguien, podéis confiar en Sabopeta porque él ha visto que Titi sigue vivo y que está en mi casa. De hecho, fue él el que me lo dio de vuelta. Oye, pero... Él me lo dejó cuando desapareció un día en las cuevas. Pero yo no veo... Tenemos un problema. Yo no veo a Sabopeta. Madre mía. Oye, yo no veo a Sabopeta. Mira, ¿ves cómo le hace falta terapia? No, no. Se los subo. ¿Qué? Hay que hacer un trabajo siempre de reflexión y pensar esto que estoy viendo. ¿Es real o está creado por mi mente? ¿Qué me dice la gente de mi alrededor? Confiad en aquellos a los que queréis cuando os digan si algo es real o no. Pero Nizu, ¿cómo sé quién me quiere? ¿Qué tiene que ver eso con...? Es algo que sientes, Sabopeta. O sea... ¿Quién sientes que te quiere? ¿Qué tiene que ver eso con...? Porque está diciendo eso porque Sabopeta quiere saber en quién puede confiar. Claro. Vale, continúa. Sabopeta, ¿quién sientes que te quiere aquí? Por así decirlo, vamos a empezar por ese lado. Vamos a empezar desde dentro hacia afuera. Yo os quiero a todos. Pero hay alguien en quien confíes más. Y ahora pasara algo. ¿A quién sería la primera persona a la que llamarías? No sabría. No sabría. Os conozco desde hace muy poco. ¿Os podéis tomar en serio la consulta? ¡Voy a acabar loco yo! Con los dos niños hiperactivos otakus. ¡Quietos! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Juan Kitty! ¡Siéntate! Y silencio. Respeta a Sabopeta que está hablando. Sí, sí, perdón. Claro. Sabopeta. No, no, ya no quiero hablar. ¡No, no! ¡Di! ¡Tudi! ¡Tudi! ¡No! ¡Sapos! A ver, Sabopeta, ahora a ti. Pero son los únicos que tienes. Recuerda, son los únicos que tienes. Eso es verdad. Es que no buscas a la persona adecuada, Sabopeta. No me has preguntado a mí. ¡Qué mentira! Vale, pero no podemos encontrar otra manera en plan que no sean bailes. ¿No te gustaría, yo qué sé, saltos? Por ejemplo, saltos se me daba bastante bien. Escúchame, Rubius. Los saltos no son excitantes. Yo llego a tu casa. Para ti. Y tú me... Tú te has hecho el amoroso conmigo, que me quieres mucho y demás. Y ve con quién andas haciendo tus cochinadas. ¡Tú me dejaste! Con esta vieja desgraciada. Mira nomás la ropa que se pone, cabrón. ¡Qué pinche amopeta! Voy a explicar lo que ha pasado. Escuchadme. Quackity. Deja de hacer algo que quiere hacer. Estáis en una relación win-lose o lose-win. ¡Eres un pinche indésilio! Y eso no es lo que os interesa. Así que creo que lo tenéis fácil con diálogo. Agradecértelo de una manera mucho mejor. ¿Te parece? Me parece, sí. Muy bien. Ahora... ¿Puedo hablar del tema de Quackity? ¡Permíteme! ¿Ahora no es hora del tema de Quackity? Vuelve aquí. Yo sé que tienes demasiadas bandas abiertas ahora mismo con problemas. Pero todo con diálogo todo se arregla. Toma. Sí. Uno de estos. Muchas gracias. Muchas gracias, Luzu. No se quería sin ti. Cada vez que te encuentres mal, tú vente aquí. Este es un lugar... Cero preocupación. ¿Sabes? ¡Rubius! Déjame craftear, cabrón. Ahora hablemos de Titi, por favor. No. Titi, como decía. ¿Por qué Quackity me llama zorra? ¡Quackity! Es que me pongo nervios y me tiro pedos. Deja de romperme la consulta. ¿Qué coño haces? Dame el bloque. Quackity, dame el bloque ahora mismo. No quiero. ¿Qué quieres contarnos, Quackity? A ver. Yo tengo un problema muy, muy grande, ¿eh? Con ambas personas que se encuentran en este cuarto. ¿Ambas? Ambas. Hay tres. A ver, Quackity. Explícate. ¿Qué te ocurre? ¿Con quién tienes un problema en esta habitación? Sapopeta decía si tienes un problema. ¿Con quién más? ¿Ves? A esto es a lo que me refiero. A veces ve cosas que no hay. Otras no ve las cosas que hay. A veces se queda en estos vacíos mentales. No conocía a esta habitación. Ya, ya, ya. Siento, siento. A ver, Quackity. Habla, por favor. Estamos esperándote. ¿Está pensando en qué quejarse? Porque no tiene nada de qué quejarse. Cállate, el puto hocico. Y déjame hablar. Venga, habla. No subloig. Estamos expectantes. Luzu Vlogs. Expectantes. Luzu Vlogs. Yo tengo problemas con dos personas que se encuentran en este cuarto. Un trauma de por vida. El primer día que entré al servidor, yo, la única persona a la que conocía y confiaba, era en Luzu. ¿Y tú sabéis lo que me ha hecho? ¿Me puso una mina? Y morí. ¡Ué, ué, ué, ué! ¿Te vas a llorar porque te ponen una mina en Karmaland? Perdón. Respeta, respeta, respeta. Respeta, respeta. ¡Cuidado bien a tu hijo! ¿Cómo que no? ¡No lo he estudiado bien! ¡No lo he estudiado bien! ¿La tortuga me lo ha muerto? ¡No, no! Verlo en el viejito. ¡Noooo! Ruiz. ¡Ese es otro! ¡Ese es otro! ¡Pinche rompecasas! ¡Pinche pintrador rompecasas! ¡Hijo de tu puta madre! ¡Te querías llevar a mi hijo! ¿Verdad, cabrón? De tierra, casa de tierra. ¡Guaciti, relájate! Relájate o te relajamos. Ruiz, ya está... ¿Cómo? ¿Titi está muerto? ¡No! Ruiz, Ruiz. Es importante, en un momento como este, es importante tener el apoyo de la gente que te quiere y la gente que te quiere, estamos aquí apoyándote. Un abrazo, un abrazo. Un abrazo, un abrazo grupal. ¿Cuál es el que utiliza? ¿Titi está en mi casa? ¿Titi está en mi casa? No. No, Ruiz, te lo regalé. Es hora de dejarlo ir. Es hora de dejarlo pasar. No puedo soñar que está en casa. ¿Titi? Me voy a llamar a Trump, cabrón. ¡Rubius! ¡Tu hijo está muerto! ¡Tu hijo sí que está muerto! ¡Y se lo merece! ¡Se merece estar muerto! ¡Está bajo tierra! ¡Rubius! 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 ¡Tu hijo era puto! ¡Tu hijo era puto! ¿Y eso qué tiene de malo? ¿Y eso qué tiene de malo? ¿Tienes algo en contra? ¿Tienes algo en contra? Ven conmigo. Ven conmigo aquí. ¡Dómenme en la escoba! ¿Acaso tienes algo en contra con que mi hijo sea así? Es un coñito. ¿Qué es un coñito? Déjame pasar. Déjame pasar, cabrón. Hay que hablar como hombres. ¿Qué es lo que estáis? El otro día tuve una de las experiencias más incómodas y vergonzosas de mi vida. Y creo que merece la pena contároslo. Pues bien, os voy a poner en contexto. Son las 4 de la tarde y estoy en el PC jugando a un juego otaku. De repente empiezan a rugirme las tripas y digo, voy a pedirme algo de comida. Sí, lo sé, las 4 de la tarde no son horas de comer, pero en Noruega sí, en fin, te la subo. Pido la comida por la app y sigo jugando al juego otaku. Pasa una media hora y me llaman al móvil y veo que es un número que no conozco, pero respondo la llamada. ¡Scold, adelante la comanda, estoy preparado y tengo que trencarla, adelante la comanda! Como ahora vivo en Andorra, todo el mundo habla en catalán. ¡No puedo respirar, cabrón! ¡Ay, ay, ay, vengan por ahí! ¡Ay, ay, ay!